El solo hecho de recibir al primer mandatario de nuestra provincia en nuestra localidad para nosotros es una alegría enorme, más precisamente cuando se trata de venir a empaparse de las necesidades de cada uno de nuestros pueblos y más aún tratar de darle solución a las mismas. Así que el 16 de noviembre, próximo pasado, nos visitó Antonio Bonfatti, el gobernador de nuestra provincia, donde lo recibimos en el zanco de nuestra localidad. Aparte de intendente, soy el presidente del zanco de nuestro pueblo. Y nosotros ya hacía un tiempo que le habíamos planteado al gobernador la necesidad de una ampliación y refacción del edificio de nuestro zanco local, de lo que es toda la parte de salud de nuestro pueblo. Y bueno, él visitó nuestra localidad con la idea de mostrarnos los planos en donde se iban a realizar las ampliaciones y las refacciones y también sobre la información del llamado a concurso de precio para la realización de esta primera etapa, ya que se va a realizar en dos etapas este trabajo. Así que bueno, visitó el servicio de asistencia médica, lo acompañamos, hicimos un pequeño acto donde nos informó lo antes mencionado y también visitó la escuela primaria de nuestra localidad y la cooperativa telefónica de nuestro pueblo. En el caso de la escuela primaria, habilitó una placa donde se deja oficialmente inaugurado la salita de cuatro que fue habilitada a principios de este año. ¿También con fondo de la provincia? También con fondos de la provincia a través del Ministerio de Educación de la provincia de Santa Fe. Bien, en cuanto al zanco, bueno, eso, digo, que esté, que ya haya diagramado el lugar donde se va a inaugurar la próxima sala, las refacciones y demás, eso quiere decir que está todo encaminado también. Exacto. En este mes va a estar saliendo el concurso de precios, así que bueno, después ya nos agarra principio de año, supongo que en enero va a estar un poco parado todo este tema, pero por febrero, marzo, quizás ya tengamos novedades concretas para poder comenzar con los trabajos. La comuna recibió una decena de sillas de ruedas. Bueno, algo llamativo porque surgió a partir de un chispazo que tuvo el presidente comunal por intermedio de Montironi. Bueno, ¿cómo se dio esto? Yo me entero que Montironi, Marcos Juárez, la agencia FIAT Marcos Juárez, estaban visitando distintas localidades de los pueblos de la región y que tenían un convenio firmado con una empresa para obsequiarle sillas de ruedas a las localidades que estuvieran necesitando las mismas. Fue así que tomamos contacto con FIAT, con Montironi de Marcos Juárez, y ofrecimos nuestra localidad para que vengan a ofrecer sus productos y gentilmente nos trajeron nada más ni nada menos que 10 sillas de ruedas de regalo las cuales serán utilizadas por el centro de jubilados y pensionados de nuestra localidad, por el hogarcito de ancianos y zanco de nuestra localidad y por la comuna de Buquet. Se dividirán algunas para cada grupo y de esta manera estaríamos cubriendo prácticamente el total de las necesidades que tiene nuestra comunidad con respecto a este servicio y de esta manera también brindando un nuevo servicio para la gente de nuestro pueblo para el momento que necesiten una silla de ruedas. Bueno, de esta manera podamos ofrecérselos de manera gratuita y que puedan tener acceso a este servicio. ¿Qué costo tuvo para la comuna? Cero. Fueron totalmente de regalo por parte de Montironi y de Marcos Juárez a quien quiero aprovechar este medio para agradecerle profundamente y abrirles las puertas de nuestra localidad para que ofrezcan su producto como lo están haciéndose que ya han venido y creo que les ha ido muy bien. Pero bueno, no podemos dejar de hacer mención y agradecerle puntualmente a la empresa Montironi por tan buen gesto que beneficia y que llega a cada uno de los habitantes de nuestro pueblo. Bien, por otro lado, en materia de seguridad hubo cambio de comisario. Sí, en materia de seguridad, más precisamente el 21 de noviembre hubo un acto en la comuna de Buquet donde Gustavo Sarabia, quien era hasta ese día comisario de nuestro pueblo deja las funciones para ser trasladado a otra dependencia ha sido ascendido, por lo tanto deja el lugar en Buquet y se hace cargo el ayudante auxiliar Marcelo Gaitán quien se estaba desempeñando como subcomisario en Montes de Oca y que a partir del 21 se hizo cargo de la comisaría local quien tuvo una inauguración auspiciosa ya que al día o a los dos días de haberse hecho cargo hubo un hecho, un robo el cual no solamente dilucidó el mismo de inmediato sino que recuperaron los artículos robados así que bueno, ha tenido una prueba de fuego muy buena Marcelo Gaitán quien se ha hecho cargo de la comisaría sexta de Buquet a quien quiero agradecerle todo lo hecho y ponerme como lo hice en el acto de Asunción totalmente a su servicio apoyándolo en todo lo que él necesite para que realmente le vaya bien y que el éxito de Marcelo no va a ser otra cosa más que el éxito de nuestro pueblo Sin dudas En diciembre y en otro terreno del 17 al 20 en María Susana va a estar instalado un mamógrafo móvil por eso realizar la invitación aprovechar también el medio para invitar a los vecinos de Buqueta que puedan participar y poder realizarse este estudio Efectivamente Esa es la intención que toda la comunidad de Buquet se interiorice y se entere de que del 16 al 20 de diciembre vamos a contar con un mamógrafo en la localidad vecina de María Susana ya que nos visita un mamógrafo móvil Invitamos a todas las mujeres que quieran viajar que se anoten en la comuna de Buquet ya que vamos a organizar viajes a través de de tráfico que va a contratar el municipio para que todo el mundo pueda ir y nadie deje de realizarse este estudio este estudio preventivo más que nada por falta de fondos por eso la comuna se va a hacer cargo del traslado y el estudio a través del mamógrafo móvil es totalmente gratis es indispensable que las mujeres se realicen estos estudios para prevenir el cáncer de mamas así que bueno la idea es que todos se inscriban y que viajen del 16 al 20 a María Susana a través de la comuna de Buquet donde vamos a poner absolutamente todo al servicio para que todas las mujeres de nuestro pueblo tengan la posibilidad de prevenir esta tan creciente lamentablemente enfermedad estadísticamente nos demuestra que son muchas las mujeres que padecen este mal prevengámoslo sin dudas contanos acerca del cicloturismo un cicloturismo que ha pasado por la comuna también efectivamente eso fue el domingo 18 de noviembre un cicloturismo que unió la localidad vecina de María Susana con Buquet salieron desde María Susana llegaron a Buquet y desde acá volvieron a María Susana más de 40 kilómetros que realizaron un grupo de aproximadamente 70 ciclistas en la plaza de nuestra localidad los estuvimos esperando con turrones bebidas barritas de cereales bananas a los efectos de hidratarlos y de aquí continuaron con con este periplo que unió las localidades y que realmente agrupó muchas personas no solamente en el evento en sí sino también la gente de nuestro pueblo que se llegó a la plaza a saludarlos a verlos y realmente fue muy lindo y con esto también queremos fomentar este deporte en la zona en nuestro pueblo de hecho que hubo algunos ciclistas de la localidad que se sumaron y bueno de esta forma llevarles el mensaje a los jóvenes de nuestro pueblo a la localidad en general porque había personas de 60 de 50 de 40 años que participaban aparte de jóvenes que también lo hicieron a los efectos de llevar como mensaje como lo hemos hecho a través de muchos deportes y como lo venimos haciendo a través de todo este tiempo como mensaje a las personas que en el deporte están las mayores actividades que tienen que ver con la salud para nuestros cuerpos y como mensaje a los jóvenes de que hay muchas cosas lindas para hacer y no perder tiempo en los flagelos que lo único que hacen es hacer daño como el alcohol como el cigarrillo como la droga ¿no?